Antes de ver este video te recomendamos usar audiosmos para un mejor rendimiento de este video, sin mas preámbulo comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado y sigan comentando las canciones que quieren que suba. Bueno nos vemos hasta la próxima con un nuevo video.